Bienvenidos en este canal de Edición Esquinadas, donde recopilamos los mejores contenidos educativos para generar soluciones de calidad, tanto para los docentes como para los alumnos, de igual medida. Educar hoy es distinto, por eso te invitamos a entrar y explorar los videos reunidos en temas como Informática, Mecatrónica, Diseño Asistido por Computadora, Artes y Cultura, Vida Saludable, Apoyos Pedagógicos y Actividades de Aprende en Casa. Queremos saber de ti. Una vez que consultes los contenidos, coméntanos qué te pareció. Estamos en constante innovación para traerte los mejores y más divertidos tutoriales que te faciliten tus tareas y proyectos. Quédate, te reto que mejores día a día tus conocimientos y sorprendas a tus compañeros con tus desarrollos únicos y envidiables. También puedes consultarnos en nuestra página web o nuestras redes sociales. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Y para que no te pierdas ningún video y seas de los primeros en ver nuestro material, dale click a la campanita. Soy Regina, reportando para Edición Esquinadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!